La reina Leticia queda en el centro de la escena por un extraño detalle en la cena de gala en Suecia. Su actitud no pasó desapercibida. Tras una jornada llena de actos y obligaciones en Suecia, la reina Leticia ha disfrutado de una espectacular velada que los reyes Carlos Gustavo y Silvia ofrecieron en su residencia oficial. En esta ocasión, también han participado los herederos, Victoria y Daniel, así como el príncipe Carlos Felipe y Sofía. Luego de un año de visitas suspendidas debido al avance del coronavirus, se ha llevado a cabo una soñada cena de gala en Suecia y han organizado un palacio engalanado para la ocasión. Más allá del lujo, existieron pequeños detalles que no han pasado desapercibidos. Por si esto fuera poco, el carácter de Carlos Gustavo ha dado de que hablar durante la velada de la familia real sueca. Desde que asumió el trono, el monarca se ha dejado ver arrogante y engreído frente a las cámaras. En medio de la cena de gala, no dudó en apurar a los fotógrafos para que terminaran rápido. 11 años después de su último viaje a dicho país, la reina ha conversado de sobra con los acompañantes y principalmente con la alcaldesa de Estocolmo. Antes del ingreso al salón, se ha dejado ver muy cómplice con la princesa Sofía. Y durante la cena, su compañero de conversación ha sido el príncipe Daniel, futuro rey y consorte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!